Te olvidaré Y tú también me olvidarás Viviremos el tanto De no querernos más Te olvidaré Y tú también me olvidarás No quedarán recuerdos De nuestro amor fugaz No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Viviremos el tanto De no querernos más No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Tendrás otro camino Yo seguiré también Te olvidaré Y tú también me olvidarás Y tú también me olvidarás Cumpliremos el tanto De no querernos más Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré